...y tienen que dar, o sea, tienen que abogar por esa justicia. Y si no hay esa igualdad de oportunidades de derechos y de trato entre mujeres y hombres, entre niños y niñas, algo estamos haciendo mal. ¿Vale? Entonces ustedes, desde su rol, pueden aportar muchísimo. Y la lucha canaria sube, dar un ejemplo a la sociedad y reportarle esa manera diferente de actuar, de sentir, de hablar, de comunicar. Por supuesto, mejor la productividad, estamos hablando de la calidad, pues tiene que ver muchísimo también. Mejorar la imagen de la lucha canaria, porque estar al día de la realidad. Y por supuesto, no podemos saltarnos esto de nada, ¿no? Y por supuesto, el cumplimiento de la legislación vigente en materia de igualdad y de actividad fisico-deportiva, como pasa ahora mismo, que somos innovadoras y innovadoras canarias, porque existe una ley de actividad fisico-deportiva donde se incorpora la propiedad de la vida. O sea, es brutal. Igual que somos innovadoras y innovadoras con la competencia motriz que no existe en otras comunidades. Pero bueno, no sé qué es verdad. A nivel mundial, nosotros hay un objetivo de desarrollo sostenible. ¿De acuerdo? El tercer objetivo es el bienestar, ¿vale? El bienestar de las personas y que más personas accedan a la lucha canaria quiere decir más personas activas, que estén saludables, ¿vale? En este caso, la primera es la lucha canaria. Y el quinto objetivo es el de la igualdad de niños. Es el de la igualdad de niños. Que es transversal a todos los demás objetivos. Estar desde la paz, la paz, la justicia, el número 16. Ustedes tienen mucho que ver con la paz. Muchísimo. Porque si usted no tiene paz interior y no la transmite a sus compañeras y a sus compañeros, árbitros y árbitras, entre las propias árbitras, quererse, respetarse. Entre los propios árbitros, entre el equipo arbitral y el general y un encuesto de agentes de la lucha canaria, ¿vale? Los políticos, las políticas, el público, en todo el lado, toda la familia de la lucha, los y las matadoras, las y los luchadores, por supuesto, ¿vale? Muchísimos. Y tenemos que ver muchísimo. Las alianzas, las alianzas con otras entidades, entre los propios clubes, entre las federaciones, las alianzas con las ganañas. Eso es básico. Básico. Porque un palo se rompe enseguida, pero si somos siete palos o ocho, o uno o cuatro más, es más difícil de romper. Como decía el hijo de un compañero mío, de un profesor físico, su hijo nos daba una lección magnífica, su compañero de fútbol, que estaba en el club, y comentaba esa anécdota, no me entendió, y digo, qué maravilla. La igualdad de género es aquella situación en la que todos los seres humanos son libres. Nadie es libre, pero bueno, que sea uno más libre posible, ¿vale? Libres de desarrollar su capacidad personal y de tomar las decisiones sin las limitaciones impuestas por la sociedad, ¿vale? Por los roles tradicionales de género, en este caso, de lo que se asigna un hombre o no un hombre, en la que se tiene en cuenta valora y potencia por igual las distintas conductas, aspiraciones y necesidades del interior. Por lo tanto, la igualdad no es que seamos iguales, o sea, la igualdad no es igual. No, no somos iguales, ni yo como un cuiza, ni un santa, cada persona somos súper diferentes. Lo que hace falta es el respeto a esa diversidad y a esa diversidad dentro de un hombre y dentro de un hombre pues te metes en el mismo santo es que la mujer, es que los hombres, y al final esto parece una guerra que no es que la igualdad no va a por ahí. la igualdad no va a por otro lado. Va por la línea de la cooperación, no de la línea de la competitividad a muerte, no de una competición sana, sino, y eso hay que trabajarlo muchísimo. Tenemos que dar el ejemplo desde la lucha negaria. Bueno, cuando nacemos, hay incluso afantes de nacer, tenemos que explicarles lo que es el sistema sexo que vale para aprender un poquito de esto. espero expresar lo que estamos. Porque en esto me estoy entrenando y en cuanto a yo también, cada día. Esto no es de golpe, estás una varita y de repente miras y las sabes todas. No. Estamos en constante evolución. Cuando nacemos, incluso, y cuando, bueno, antes de nacer, ya tenemos que ver un cuarto pintado de rosa. si eres niña, ¿pero qué es niña? Pero qué manía, ¿qué interés tiene en saber el sexo? ¿Por qué? ¿Sabes? Lo que me tiene que interesar es que esté saludable. El niño o la niña está bien, o la persona que vaya a nacer, está bien, tiene todo, y si no, también va a ver bien, no, respetarle y quedarle a ti. Pero cuando va a un día a nacer, se le ponen las cosas rosalitas a ella, aceptada a la belleza, a la estética, ¿no? A la inseguridad, justamente, pero bueno. Y el azul se asigna más al hombre, la seguridad, a nivel psicológico, se viene demostrando, ¿no? Para unos 30 grados, ¿qué es el azul? Recuerdo yo, de una formación que es fría, me llamó la atención, y yo no sabía en esa época, no sabía lo que hacía otro, y no había otra, mía de casualidad, entonces, de manera sutil, se dan mensajes a la sociedad, a los hombres y a las mujeres, a la niña y a los niños que nos proyectan, nos dan una expectativa, expectativa diferente, un tanto diferente, solo por el aspecto, que tú me ves, te tengo pecho y ya está, es mujer, va, 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 a ver, me voy a voluntadizar la que viene de, o sea, de la lucha canaria, que aquí hay un deporte, de hombres y para hombres, ¿no? La lucha canaria es un bien para toda la sociedad canaria, yo quiero que esté la playa llena de niños y niñas luchando con sus abuelos, con sus abuelas, y disfrutando, que venga un extranjero o extranjera y diga, esto no es cualquier playa, estamos en la playa de canaria, porque hay una cosa diferente y hay una diferencia. Bueno, la bicicleta, si se fijan, no solamente tiene cosas, la bicicleta tiene una cesta, una cesta porque tiene el disco cargando cosas, no puedes ir rápido porque te cae, cuidado que te cae, entonces te va transmitiendo siempre inseguridad y en el equipo, los equipos arbitrales que tienen que tener mucha seguridad, imagínate, por eso hay pocas águitas también, ya el propio deporte está masculinizado, pero es que desde Chiritita nos han dicho, esos pensamientos que van a ir asentiendo y el hombre va con la azul sin carga ninguna, a dos veces y se cae y no pasa nada, los ponen con sus pantalones a la gente le ponen una plantita, cuidad de la señorita, no te manches, miren, perdón, las niñas necesitan desarrollo integral, necesitan moverse su cuerpo, a través del cuerpo desarrollarse, ¿vale? y no podemos limitar a la niña en ese desarrollo ni a los niños ni quitarle en llorar, en expresar sus sentimientos porque no coacta nos limitan a los hombres, a los hombres y a las mujeres, bueno, y hacen una clasificación, pero hay una diversidad, ¿cómo es que existe? claro que existe, ¿cuál es la niña de la niña de la niña de la niña? ¿cuál es la niña bueno, hay que respetar la diversidad, ¿cuál es la niña? claro, yo no sé una diversidad, una diversidad, pusimos de los hombres? ¿cuál es la niña? si no se pusieron un buen de la niña 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 qué difícil es difícil claro, es así claro, ahora, lo que están diciendo los compañeros de chiquitos dicen, ¿no hay que irle a esa muñeca? a los niños que hay niños que quieren muñeca se les ha dado muñeca y la sociedad de ese paricón ¿vale? la manera de efectiva además o sea, mezcla la orientación sexual con estar jugando con un muñeco o muñeca cuando esa persona ese hombre ese niño en un futuro puede llegar a ser culpado si tú no desarrollas el rol de la actividad del cariño ese no va a ser un buen padre puede ser que no no está completo porque no ha estado entrenándose en esa forma en esa sensibilidad ¿vale? ¿dios? bueno a ellos pues si son es que los niños son violentos es que las niñas son unas poquetas es que tal eso es el periodismo que existe ¿vale? entonces el salvador el tal ella era la guerra rescatada el héroe sí te puedo hablar sí pero es muy interesante no sé que como tiempo como vamos a hacer transformaciones no se preocupen que vamos a poder reflexionar y me encantaría escuchar pero bueno hoy me van a escuchar vale un poquito pero bueno entonces incluso los estereotipos dentro de las muñecas las muñecas que le dan a las niñas y al niño o sea a las niñas sobre todo la Barbie por ejemplo a ver ya no han hecho estos modelos diferentes pero la Barbie tiene unos pies chiquititos que eso es imposible eso no es real en los pechos la de muñecas es hipersexualizada ¿no? la que es la la super heroína que aparece ahí ya tiene que salir con el pecho con el atal no sé qué que se le vea el peguete porque si no no da vidilla entonces esas cosas hay que evitar no es estereotipo femenina y las mujeres hay unos estereotipos que se dicen que son etiquetas etiquetas ¿no? son sensibles cariñosas envidiosas entre ellas se matan maternales solidarias coquetas no pero eso bueno lo que dice el compañero es interesante ¿por qué? sí sí bueno no pasa nada a ver si lo que dice el compañero tiene razón no tiene razón sino que la sociedad nos dice el mensaje de que los hombres tienen que ser violentos tienen que demostrar su habilidad y su habilidad es por su amalaz con el productor además no dice ¿por qué? ¿por qué? ¿no sé qué? y luego la mujer que hay veces mujeres que comien ese modelo también porque dijo vale ¿fatal? o sea porque el modelo no es el correcto o sea no es ideal hay muchas formas de actuar muchas formas de sentir muchas formas de hablar ¿vale? pero siempre lo han teniendo el respeto el respeto ese estereotipo esa etiqueta de que la mujer no matamos ante nosotras hace muchísimos años porque la mujer yo tengo muchísimos mujeres que adoro que respeto que es brutal y hombres que respeto es brutal pero hay hombres que son brujos como eso del patio de estos sentidos de los estereotipos acudidos que es profesionales decididos violentos egoíneas actuantes desapegados agresivos son etiquetas que no quiere decir que lo sea sino que la sociedad te lo va diciendo tú te lo va a creyendo y tú tienes que mantener ese error porque si no no estás aceptado en común ¿sabes? entonces hay que romper hay que romper eso y hay que ser otras formas de ser hombres hay que más sensibles no pasa nada por expresar tus sentimientos no pasa nada por decir lo que sientes bueno este es un tema de ELE el tratamiento diferenciado el campeón con su trofeo y ella es laadora profesional poqueta además no como depilándose o sea con cosas relacionadas con la belleza hay la violencia bueno esto es el mismo cuerpo el cuerpo de ella para sostener las zapatillas los problemas de ELE se le da relegar al dolor retro quiere decir tener hijos fijas cuidadas de las demás personas menos de ellas de todos y de hecho hay un número de voluntarias que mucho que no cobran dinero están relegadas a más mujeres son más solidarias porque se les ha enseñado eso hay que enseñar también a los niños que sean solidarios y los hombres al dolor productivo o sea la competencia arbitral la competencia luchística cuando están luchando y por lo tanto se le da más credibilidad en eso en el productivo el tratamiento sobo sobra ¿qué connotación tiene? es decir sobra pero si dice sobo el pinky y yo también sobra es mujer pública que hombre público es un hombre reconocido socialmente pero una mujer pública es una mujer que debe que todo el mundo no puede utilizar la sola manera ¿no? el sexo debe el estereotipo campana hacen daño eso es el estereotipo entonces en campaña publicitaria sale ser de coqueta pero ser de constructor ser de campeón ser de cocinera ¿qué mensaje le estamos dando a la niña? que tú solamente te vas a dedicar a cocinar a la nada ¿no? ella también puede ser constructora ingeniera arquitecta lo que quiera ser lo que quiera ser vale es decir bueno dentro del sistema esto es muy complicado pero en función del sexo con el que tú naces que es lo biológico álgico normalmente te dicen te dicen a ver tiene pene tiene vagina algo mujer hombre clasificación ¿no? pero no pero el sexo es un biológico perdón eso es un género sí 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 escuchamos eso es un género a ver pues tratando de ser los biológicos los físicos que yo tenga de pecho imagina lo que sea eso es un género es un género es un género es un género que la sociedad atribuye en función de ese sexo ¿vale? entonces dentro del sexo hay 23 modificaciones imagínense en función del tema el cromosómico el tema hormonal y todo el tema ¿vale? o sea pero bueno la sociedad a lo 20 hacen dos grandes clasificaciones pero hay un montón de diversidades que no somos conscientes ni conocemos pero que hay que conocerla esa realidad diferente ¿vale? de personas que no pasa de un botón tiene microbegue y pecho hay un género así ¿vale? pero imagínense que tiene pegue y cuando se está desarrollando cuando está traído a la costa le salen los pechos y se desmayan entonces ¿un género? ¿no? son personas que es el éxito que están con nosotros y nosotras desde chiquititos a los que hay que atender hay que respetar y que se merecen de su derecho disfrutar de la lucha de la vida en cualquier ámbito el arbitrable y el que se igual que si habéis soy heterosexual que es la otra parte de un lado bueno la expresión de heteros es que yo soy mujer también es yo me identifico como mujer sexo es vera me identifico como mujer pero mi expresión de gente como como una revolución de lo que la sociedad atribuye a los hombres y luego está la orientación sexual o sea eso son dos vías que se mezclan todo y nos hacen un tiro entonces la orientación sexual es que tú que eres relacionado a nivel sexual eso ¿qué más da? ¿qué más da? si tú luchas correctamente de manera limpia si tú albitas de manera incorrecta y respetas esa diversidad bueno entonces el género era algo aprendido de la sociedad y por lo tanto es modificable ¿vale? ahora no con eso hay cosas que se consideran incorrectas con la sociedad en la que viven y cosas incorrectas pero eso puede confiarse en función de lo lo que es una palmerita también una palmerita el desarrollo integral la lucha empresaria te aporta ese desarrollo integral a nivel continuo físico a nivel de tecnología también lo tengo yo en el video audio esa competencia digital que nos tiene pues también es otra palmerita que hay que desarrollar y en ese percalismo de la competencia motriz tú tienes que percibir percibir cómo es la situación cómo está colocado tu adversario o adversaria cómo todo luego decides qué hacer y lo decides en milésimas de segundos si hacer un toque por dentro una palmerita o lo que sea ¿no? cualquier armaña y luego ejecuta pero el otro mundo tiene el mismo nivel de desarrollo de esos tres mecanismos entonces sobre todo de decisión el de decisión es súper importante y el que lo decimos detrás es más y desde chiquititas nos han dicho que nosotros nosotras no decidimos nos dicen lo que tenemos que hacer pero y ejecutamos muy bien pero no nos han entregado el tema de la decisión ¿vale? de manera de manera humana no limitar que es de lo que se trata ¿no? eh aquí es Fernando Moreno porque habla de los parámetros configuradores del deporte que lo hubo tener aquí requerido se habla de todos los parámetros el deporte la técnica el tiempo deportivo la comunicación el espacio de juego la estrategia el reglamento y es el que es más que convierte a ustedes muchísimo de manera directa de hacerlo cumplir ¿no? vale eso en el periódico de género afecta a qué deporte el hijo y qué en qué trabaja dentro de la chucha de género por ejemplo entonces yo por ejemplo me decanté por el patín al artístico pero fue porque yo quise o fue porque sutilmente me fue caminando ahí roja y me encanta que me hagan que me hagan un deporte me dejó que sobrepapine y de todo pero bueno vale pero normalmente asignan a las mujeres deportes vinculadas con la belleza que me hagan que se dedica y a los hombres es más de la fuerza trabaja con operativos deportes de equipo como la lucha general vale entonces cuando una mujer va a un deporte masculinizado no se ve y dice ay no no te metas en eso que sos deportivo entonces la propia niña dice bueno no me voy a coger y al niño al niño cuando quieren hacer danza no lo dejan tampoco no por eso dice no 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 el propio padre como el hombre de patria ni la madre de la misma dice no 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 donde van a trabajar ¿eh? a que te desee se ríen de ti ¿no? Porque él mismo dice, no, 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 no estás en la misma porque voy a un ser humano. Entonces, ¿qué pasa aquí? Los dos están afectados, pero el tema es que se le da, el problema es que se le da diferente visibilidad a las mujeres, a lo que hacen las mujeres, entrenadoras, luchadoras, respecto a los hombres. Diferente valor, se le da diferente valor, diferente reconocimiento social y diferente proyección futura. Es así, y ahora vamos a ver los diferentes ejemplos, ¿vale? Pienso que el padre de los hombres, decía, la presencia de las mujeres en el estadio resultaría antiestética, poco interesante e incorrecta, ¿vale? Los médicos decían que en el tren de la competición podría volverle a que usted evita Aristóteles, ¿no? Porque filósofas no hemos estudiado, ya te digo yo que no. Y ha habido filósofas. ¿Dónde estamos? Esa invisibilidad existe en todos los hábitos, en el deporte y en otros, ¿no? Y tenemos que romper eso, y tenemos que cambiar eso. Entonces, Aristóteles decía, la mujer existe como deformidad de la naturaleza como hombres imperceptibles. O sea, las mujeres no queremos ni tenemos que confiar exactamente lo que hacen los hombres, y vamos a llegar físicamente, biológicamente a tener, bueno, hay mujeres que sí, pero, ¿sabes? De manera general, no, porque hay una diferencia fisiológica. Pero, por eso, pídeme de manera diferente, ¿no? Pídeme de manera diferente para qué oportunidad. Y, por lo tanto, se provoca mayor abandono de las mujeres, de las niñas. Ya cuando estamos creciendo y se van a estudiar desde después, de deporte, porque la niña deja de practicar actividad física y, por lo tanto, incluye su salud, su salud psíquica, física, social, emocional y de todas maneras. De salud y a todos los hombres. La mujer es macho, la filiana, si se va a hacer por temas publicizados, y los hombres, máquina, montaña, ¿no? La interiorización del Podemos. El pacto de caballeros. Ustedes, de los árbitros, antes de que era el pacto de caballeros, eran los árbitros, eran los hombres, bueno, se les llamaba. ¿No? Pero no había hombres, mujeres, bueno. Porque las mujeres se matan en la creencia. Y las mujeres son más lo peor. Pues, no puede ser esa gente orienta, porque entonces no conseguía un arma. Bueno. Eh... Luchar como una niña, ¿no? Cuando se dice, este es un vídeo que habla de corre como una niña, y empiezan a ridiculizar, ridiculizar el movimiento y hacer como una niña. Y luego se lo preguntan a una niña y dicen, ¿corre pa' todo, me luchas como una niña? O sea, ¿cuándo yo voy a entrenar como una niña? Saca lo mejor de mí. Saca lo mejor de mí. Proyecto que estoy juntando. No me enluyente como que están ahí, los entornados. Y acá. Porque así no van a conseguir nada. Porque la propia niña lo percibe. Percibe que tú no crees en él. No crees en cualquiera de las árbitras, en cualquiera de las mandadoras. Es como una niña. Es que ahora los contras. Así que a Meneses decía, le entraba Ismael en el avión que cuando ella cedió, como árbitra de los boceos, la excluyeron directamente de Canberra, dice que fue un... a un campeón final y era la primera bocea, árbitra de boceos, y la excluyeron totalmente. Cuando vino para acá, se ve que lo pusieron los medios y tuvo una repercusión importante. Pues esas son acciones que rompen esos modelos, esas estructuras rígolas, ¿no? Que nos limitan. Y luego se le pasó a la lucha canaria, ¿no? Y es una letra bastante reconocida. Pues eso, luchar como una niña, yo lo he escuchado. La lucha canaria, lo he escuchado. Ah, luchar como una niña. Eso significa luchar mal. Es un insulto. O sea, se ve que es un insulto. Cuando luta como una niña, luta como una niña como un niño. Vale, ove. Depende del desarrollo motor, de la oportunidad que le han dado a la niña para desarrollarse. Para probar, para crecerse, para levantarse. Para que investiguen, venga, a ver, derriba hacia la lucha de la letra, hacia la izquierda. Ataca, ahora la gente de la noche que es. Y darle una riqueza, un trigo. Para que la niña, eh... Usted hace el desarrollo. A través del movimiento. Que tan poderoso de hoy. Eh... Inspirando el futuro es un experimento. Que no se siente. Vamos a hablar de esto. Esto es de un colegio. ¿No? Que entra... Bueno, hoy es el día de las profesiones. Es decir, vamos a ver las diferentes profesiones. Y muérense en una profesión que es muy vital. Bombero, piloto, no sé qué. ¿No? Y de repente, dice, bueno, vamos a dar paso a estos profesionales. Y entra una pilota, una cirujana, una bombera. Y entran diferentes mujeres. Se quedan los niños así, las niñas. Claro, dice un niño. Están disfrazadas. Pero si hubiera entrado en un hombre. Si hubiera entrado en un hombre. Si hubiera entrado en un hombre. Piloto. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, ahorita! ¿No? El salvador. Pero la mujer no tiene que... No. No se les da la experiencia. Igual que a un hombre. Por desgracia. ¿Mal? Entonces, la realidad en la que queda en un sitio deportivo de manera general, el presupuestro de manera general, es que no existe... Hay una desigualdad de tratos, de derechos y de oportunidades entre mujeres y hombres. No pasa nada porque se puede mejorar. En acceder a la lucha general. En mantener la lucha general. Y en promocionar la lucha general. A las luchadoras, a las mandadoras, a todos, preparadoras físicas, periodistas, investigadoras, también reciben tantos discriminadores. Las directivas, las preparadoras físicas. Pues todas. Las voluntarias. Vale. Y si encima después tú, además de mujer, eres de una incapacidad, pues doble discriminación. Y si tienes otra raza, otra religión, otra, ¿vale? Otra orientación sexual, también. A las andas. Vale. ¿Quién es responsable? De seguir esta, esta bola, ¿no? O de, o de romper la bola, ¿no? De romper esta dinámica. Pues todos los agentes sociales. No hay culpable los medios de comunicación solamente. No hay culpable las familias solamente. Todas las personas. Somos responsables. Somos todos responsables. Mujeres y hombres. Y otros con todas las diversidades que hay. Para romper. Si te... Dejame hacer un chiste. En el grupo de Guasada de los luchadores, las dos no se quedan con una imagen súper hipersexualizada. Que, bueno, a nivel de... España está en la cabeza de grupos en prostitución. Y tercera del mundo. En otras cosas, no. Pero en eso, perfecto. ¿No? Entonces, tenemos que copiar instituciones. Como puede ser la federación de lucha canaria. Las federaciones visulares. Los propios grupos. Y dentro de esas instituciones, pues todas las personas que la compongan, ¿no? Los grupos de iguales, como que decíamos. Entre las propias luchadoras. Entre los propios luchadores. Entre luchador y luchadora. ¿No? Como colectivo fuerte ahí que quiere cambiar. Quiere convertirte en la gente de cambio. Quiere que realmente la lucha canaria cambie, avance. Y sea un ejemplo para la sociedad. ¿Querés? Eso depende de ustedes. Nos olvidan y creen. Eso depende de muchos personajes que estamos aportando en nuestro granito de arena. Pero somos ustedes que tienen que cambiar de sentido. Tenemos que mezclar. Los medios de comunicación, los centros educativos, por supuesto. Y el propio lenguaje. Porque lo que decía mi maestra. El lenguaje crea pensamiento. El pensamiento crea acción. ¿Vale? Entonces, lo que no se ve, no existe. Y hay que visibilizarlo. Y lo que no se nombra, tampoco existe. Y por eso yo agradezco enormemente. El esfuerzo que han hecho el profesorado, los compañeros. Que han hecho la moneda anteriormente. Porque han hecho el esfuerzo. Que es nombrar. Y visibilizar a mujeres de la lucha canaria. Porque lo que suele pasar en todas las formaciones. En todos los ámbitos. Es que no aparecen. Tú vas a hacer nada. Y no aparecen estas mujeres. Pero, pero si ya mueres. ¿Tan? Bueno, qué emoción. A ver. Pero esto es como el que todo está siendo regular. Bueno, las federaciones. La MED. La federación tiene. Creó la comisión MED. Desde el proyecto antes. Que lo ideal sería que no se hiciera esa comisión MED. De mujeres en la lucha canaria. Para luego tener como un apoyo. A las mujeres y niñas de las lucha. Pero realmente lo que busca es igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Los equipos locales. Ustedes son fundamentales. La mesa. Que decían. Las árbitas. Saber la estadística. Que las tecnologías nos van a ayudar. Con Julio. Que me estaba comentando. Bueno. Esa perspectiva del mundo tendría que estar incorporada. En los datos. Que se recogen. En esas luchadas. ¿No? Desagregar los sexos. ¿No? Para después hacer el análisis. En qué estado nos encontramos. Para saber qué podemos modificar. ¿No? Que qué está fallando. Eh. Desde el principio. Eh. Esas eran. Eh. Saltadoras de. 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 De transforma. Como fueron las primeras. Vean cómo las pusieron. Con ropa. Eh. Transparente. Con los pechos. Ellos. Que se ve. La. 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 que manden los hombres, y la mujer diga, tan honesto o tal, yo con los espos, como decía el maestro, que una micrograma tiene que transmitir tranquilidad a la etiqueta. Es complicado, ¿eh? Hay un motivo. Que tiene que transmitir tranquilidad, y se le pide a la paz. Y es complicado porque va a ir a un arroz y... No, la sexualización. Un equipo de rubios femeninos, y les hicieron luchar así. En cuanto a la rubia, es súper importante la protección. ¿Tú no lo entiendes? El equipo este nos entrepeló, ¿no? A este hombre que se permite el lujo, ¿no? Ya esto lo han quitado en la... Cuando se entregan los trofeos, y además el peso de la rubia, Juan Bata, es otro de los premios. Y el otro se permite el lujo de tocar el otro. Ese espacio índico que decíamos, hay gente, personas hay que respetarlo. Carolina Marín, la niña, la niña, tiene el tratamiento que le hace a los medios, ¿no? Eso son los medios, pero lo que nosotros lo hacemos es también en el día a día. Con luchadores, luchadoras, 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 luchadoras. Todo el mundo, reproducimos esto a la otra descarga. Pero lo hacemos, si la 50 veces, y a veces la otra descarga. Y es peor. Carolina Marín, la niña que admiraba a Nadal. Primero, no hacía tica de oro. Rivas, el hombre que convirtió en oro las ramiendas de Carolina. O sea, el tratamiento de Peñando, esto es lo que me quiero decir. Carolina Marín, la crack que estaba confundiendo el quebre, no sé mucho más. O sea, el tratamiento que se ve nada. El trío de gordinas de los pueblos olímpicos. La mujer que no se tiene. La niña de vuelos internacionales de los pueblos olímpicos de Río. El día valentí era su regal de belleza de la olímpica. Siempre atribuye el tema de la belleza. O de ser madre, o de ser lo gran cosa. No por sus competencias como deportistas. ¿No? Peca tipo como ahí. Rafa Nadal. Era su velante belleza de atrás, no sé qué. Como de bonito la frontera que está. Como de... Es que no me sale el mundo. ¿Cuántas ustedes? A ver. Pide a valentí una jugadora. Esta mujer que... Esta jugadora... Que con misma pasión... No sé qué. Era criticada también por la injusticia que hacía, ¿no? Pero luego le empezaron a proteger otras personas. No me están como dignos. Bueno. Eh... El público en un partido de fútbol como un juvenil. Insulta a una árbitra al grito de zorro. Vete a fregar. ¿Vale? Esto fue en el 2019. Va a ser... Un... Un futbolista se va a los pantalones. Y le pide a la árbitra que le haga una operación. ¿Vale? En el 2019. ¿Vale? Una vuelta de puertas. Bueno. Si tú un país que es una crack de la gimnasia deportiva. Una máquina. Y por lo visto es un... Un cuadro complejo no sé qué. Pues en vez de decir... Poner el balón. La nueva manchada. Manchada de mancho. De hombre. No, no. No es una mujer. No me lo atribuyas a los palos. La manchada. La idea de que habla de que... Que no saltó la árbitra. No. Hay las instituciones que tienen mucho que ver. Porque si hacemos una cosa que es internacional. Hay unos valores humanos internacional. Que tenés que prevar. No se lo creen de la gripe. Bueno. Vamos a seguir. Las 10 novenos de futbolistas. Que harán que se entorpide la lucha. Esa cosificación. Esa. La invisibilidad de los medios. Eh... Por ejemplo, en la servicio deportivo de la universidad. Un equipo. Un equipo se puso de nombre. Los Rompe Braga. ¿Vale? Y minado de 10. También. Porque se le dio su dignidad. No es la misma. Si no atribuye al... A su aparato de producto. Son cosas que son de daño de... O sea, que ya no... Eso es monstruo. Eso no. No se ha repetido. Mmm... La salvación está despedida. Por quedarse parizada. Esto de la trompeta. Aquí, en esta diapositiva, lo que quiero permitir es que todos los grupos de socializadores. Reproducimos el machismo. ¿Vale? Mujeres, hombres, de todos... De todos los ámbitos. Reproducimos. Porque nos han hecho todos de esa manera. Tenemos que dar la muerte. Y cambiar. Eh... Es el único que lleva a una empresa física. En la imagen de la derecha superior. Eh... Este político, ¿no? Las leyes son como las mujeres. Están para violarlas. Están para violarlas. Eso no se puede permitir. Eh... Eh... Un manual de la Federación Nacional de Argentina. Que decía cómo ligar con una mujer en Rusia. Porque era el... Porque era el... El... El mundial de fútbol. No dice. ¿Qué hacer para tener alguna oportunidad con una chica justa? En un mayor altura de la Federación. Eh... El fútbol peorino no lo vamos a comer. Verán las memorias de la derecha del mundo. Eh... ¿Qué es de empleo? Esto es de un número de su tiempo. Eh... Un equipo celebró el ascenso de una stripper en un vestuario. Eh... Deportista histórico que la han causado de la presa sexual. A este hombre... A este hombre... A este hombre también. Que luego se... Se suicidó. Eso no se ve nada. Eh... Este médico también. Sí. Bueno. Hay tanto... El machismo mundial y la cosa de los propios reporteros del mundo deportivo. Eh... Eh... Bueno... Esta, ¿no? Eh... El seleccionador que él era dijo a los jugadores que querían acabar con el lesbian. El cañalismo y los mal hábitos. Oye, si hay un mal hábito en esa conducta, sí. Pero por ser lesbianas, porque frífes y un trabajo en qué problema hay. Lo que sí hay que respetar. Eso es usted. Bueno. Esto significa... Lecuario, ¿no? Eh... Lecuario... Lecuario... Eh... Intérprete de lecuario, ¿no? Esto es... Mi madre... Cañalita... Y estos padres... El que manda. Para que vean que hay incluso... Por lo que... Claro. Eh... Bueno. El lenguaje de las letras, porque son machistas. La falta de... La falta de referentes de mujeres. Pero no hay que crear unos cromos de luchadoras. Y de luchadores. ¿Sabes? No hay cromos. Cuando vayamos ahí evolucionadores. Eh... Bueno. Un montón de... De cosas, ¿no? Realidades. La falta de acoso de los acoso sexuales. Que producen accidentes y roturas de coches alquilados. Cuando han ido a luchar. Después de la luchada. Eh... Un montón de cosas. ¿Cómo lo hacemos? ¿Por dónde empiezo? Porque el viento cambiaron. De migración. Solamente no hablamos. Eh... En la ley. El artículo 4 y el 5. El 4 habla de igualdad afectiva. De mujeres y hombres. Y que habla de medidas de acción positiva. De las medidas de acción positiva. Antes lo llamaban discriminación positiva. Que significa que a lo mejor es la migración. Se une una formación de equipos arbitrales. Y se le pone una cuota más barata. O gratis. O otra cosa que no tenga que ver con el dinero. ¿Vale? Pero el dinero puede ser. Porque como hay. La representación de mujeres árbitras. Y la sociedad. Les ha dado bandera. De manera sutil. En todos esos mensajes. No tenemos mujeres árbitras. Entonces. Es como. Eh. Te doy un imponcito para que te vengan. ¿No? Que no digo que con el dinero se consiga. Quiero decir. ¿No? Reducir todo eso. Pero que hay otras acciones. Se llaman positivas. Que son temporal. Hasta que se formina esa desigualdad. Eh... Y luego el artículo 5. De la diversidad sexual. E inclusión en el deporte. ¿Vale? De personas con diversidad sexual. Eh. De respetar. Y proteger ese colectivo. Para que no sufra la discriminación. Ustedes como equipos arbitrales. Tienen que. Que respetar. Que respetar los colectivos. Se expresa de la manera que se expresa. Eh. Tenga lo corazón que quiera. El aspecto físico que quiera. Vale. Que tenga. Formarlo. Documentarlo. y muchísimas cosas más aquí la primera lenguaje ya haremos formación más adelante y podremos avanzar un poquito más hay un material didáctico documental un pleno preferente del arquitecto y registrarla en la historia registrar algo que da entre los dólares porque no es tan importante luchar por los bienes internacionales los bienes internacionales no deberían decirlo pero sí te puedo como si te desicuerdo por eso se hacen los bienes internacionales pero no es por eso ay, es que vean la cumbre el día de la cumbre no, no es eso es que, como es que sí te desicuerdo por eso porque los niños están diciendo oye, mami y porque no hay un día internacional de los hombres porque que y entonces ellos están diciendo a ver, a mí que pasa y es por eso no hay que explicar las cosas porque por lo que debaten de mejorar después de los referentes que vayan a hablar al centro educativo las árbitas las luchadoras y las educadoras con sus compañeros hay muchísima responsabilidad esto es muy importante si no nos responsabilizamos porque las tareas de hogar y de cuidados de las personas dependientes y de las personas menores los niños o sea, las niñas y las mujeres no pueden acceder no tienen tiempo libre para poder acceder a ser directiva a ser árbitra o a ser lo que quieran hacer entonces no tenemos que cobre responsabilizar las tareas no no ser cómplices la igualdad la igualdad la igualdad es la libertad de decidir lo que quieren y el desarrollo la diversidad pero ese respeto a esa diversidad la democracia que todas las personas sean partícipes díganos el cierto que piensa y no pero el empoderamiento también y la mujer en busca que no empoderada empoderamiento es un término bien de manera correcta no copiando el modelo equivocado justicia laboral legalidad reflexión y conocimiento conciliación y responsabilidad y el compromiso con el tiempo y la cooperación ¿vale? nada más bueno muchas gracias por haber participado hemos tratado de hacer porque el tiempo que miremos proyectos no normal pasa ha pasado un par de minutos no mucho ahora ya estamos finalizados los que tengan que irse porque obviamente se dan y si no nos importamos todos los que no hay que irse aquí si alguno quiere hacer una pregunta que puede esperarse se espera perdón porque terminamos ¡es talves! ¡es talves! Gracias por ver el video.